¡Aúl, aúl, aúl! ¡En buen dato, en buen dato! Voy a dar tu lecua corroso, ¿no? ¡Aúl, aúl! ¡Aúl! ¡Ja! ¡Zermoduz! Gofeti bezala zutazortu, palator, udara, kazderen goren gara. Lifzanzoko olatuek, eskutintzaik arridute, Zucre itzak, hilakutzen, gehiago naiz maite miren. ¡Hala, chalo ye! ¡Hori, data! ¡Hori, hori, osmundo! ¡Hopa! ¡Hopa! Itza soko, hola tuek, eskunditza el karri kutze. Eskure itza, tira kutze, que ya gola es maile mitze. ¡Horia venga, chalo ya perri hilo! ¡Hop, hop! ¡Vamos, go! ¡Hori, hori! ¡Horla, hori! ¡Horla, hori! ¡Hori, hori! ¡Hori, hori! ¡Hori, hori! Itza soko, hola tuek, eskunditza el karri kutze. Eskure itza, tira kutze, que ya gola es maile mitze. ¡Holí, holí! ¡Holí, holí! ¡Holí, holí! ¡Viva! ¡Holí, holí! 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 ¡Holí, holí, holí! ¡Holí, holí! Oh, eh, lauburuak taldea. Esarete geldirik egon, eh. Zedantza suek asmatu zu, eh, edo ikasi. I, pues, ikasi, eta... Ikasi? Asmatu. Ikasi edo asmatu, haber. Asmatu. Asmatu. Jo, esarete geldirik egon, eh. Ezenatokia janduzu goikik bera. Eta ze konfetiana, ama, selako sorpresa. Oi, nor pentsatuzu. Nogu, irura. Irurak. Irurak batea pentsatu zen duten? Jo, eh, oso bukaera poli, ya mandi oso ega urkosa. Jo, erai urduan. Uere, kantari, kantari gabinza. Uere, kantari, kantari gabinza. Zunekin, kantari gabinza. Ustio, kantari erri zerri.